Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón ¿Y Félix? ¿Alguna novedad de Lucas? No, ninguna. Yo no le tendría que haber mentido nunca. Lucas es como yo, no soporta la mentira. Me imagino cómo se debe sentir. No me lo va a perdonar nunca. También esté Rolando, hijo de su buena madre. Lo quiero tanto, carajo. ¿Al pelado? No, nada, a Lucas, claro, lógico, por supuesto. Bueno, pero tranquilo, Félix, que todo se va a solucionar, ¿eh? ¿Cómo podés estar tan seguro? Sí, 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 porque la gente buena como vos se lo merece. Se lo merece la gente como Félix Figueroa. No, todo va a salir bárbaramente, vas a ver. Porque la vida no puede ser tan injusta, tan maligna y tan desagradecida con la gente buena como vos. Ojalá, Basil. Ojalá. ¿Y a dónde te vas? Ah, claro, con todo este lío, ni te enteraste. Me voy a Tres Arroyos, ahora mismo me voy. Entonces ya sale el tren. ¿Sabés quién murió? ¿Quién? Mi ex-suegra. Doña Palmira. Sí, murió. 98 añitas nada más. Qué cosa. No somos nada. No somos nada. Bueno, voy a estar en constante comunicación con vos, ¿eh? Podría hacer algún llamado cobro revertido, ¿no? Sí. ¿La cantina? Suerte. Bueno, suerte. Nos estamos hablando, ¿eh? Nos estamos hablando. Caridad. Hola, Basilico. ¿Qué haces vos acá? Bueno, bueno. Yo me voy y ustedes hablan después, ¿eh? Bueno, nos vemos en la cantina. No, no, no. Me voy a Tres Arroyos, Caridad. Ahora mismo sale el tren. ¿Y por qué? Murió Doña Palmira. ¿Qué me decía? Murió... Ahora Félix te va a explicar. Bueno, chao. Que se me va el tren, ¿eh? ¿Qué querés? Yo me tengo que ir a ver si encuentro a mi hijo. Ya sé que te debo parecer un monstruo, pero por favor, escúchame. Lo que hizo Rolando, ya sé, es horrible. Y tenés toda la razón de estar así enojado como estás con él. Pero de verdad, yo no tengo nada que ver. Yo no sabía nada. ¿Terminaste? Vos y él son la misma cosa. Hay una diferencia a favor de él. Es más sincero que vos. En cambio, vos la vas de buena por ahí. Sos peor que él. En serio. En serio, yo no... Yo no te quería hacer nada. No me importa, no me interesa. Yo ahora me voy a buscar a mi hijo y robar que lo encuentre... sano y salvo. Que no le haya pasado nada. Pero nada, ¿eh? Ni un rasguño. Porque de lo contrario me las van a pagar vos y tu marido. Los dos. Te juro que me las van a pagar. Me tengo que ir. ¿Qué? 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 Fue como Rafa la diamora. Me enamoró. Pero bueno, esto se encerró. Ahí está. Fue... Hola. Ey, Lucas. Mi pana. ¿Qué tal, chamo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué haces por aquí? ¿Cómo vengo a trabajar, chamo? Te pido disculpas por la hora que llegué tarde. Perdoname, ¿viste? No, no, no te preocupes. La verdad es que pensaba que no ibas a venir. Me imagino cómo debes estar con esto de que... Sí. Félix no es tu papá. Este... Mira, si tú quieres te puedes tomar unos días libres. No, no. No, no. Si yo estoy con días libres, con tiempo libre, ¿viste? Mi cabeza me va a reventar de dar tanta vuelta y de pensar... No, además necesito plata, necesito trabajar, ¿entendés? Bueno, como tú decidas. Sí. Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Ven, pasa. Siéntate, muchacho. Sí. ¿Y qué más? ¿Cómo te va en tu relación con Félix? No sé. La verdad que no sé ni me importa, ¿entendés? Para mí Félix se murió. No existe más. Bueno, tampoco lo tomes así. Félix es un buen hombre. No, no, no. Un buen hombre no me miente como me mintió. Al final el único que me dijo la verdad fuiste vos. Bueno, chamo, tampoco fue tan fácil decírtelo. Mira que tuve que meditarlo bastante. Y bueno, yo prefiero decirte eso antes del engaño. Creo que eso es peor que todo. Sí, es peor. Che, ¿y Ariela? Ah. Ariela está por venir. Ella tiene muchas ganas de... de verte. Sí, no, yo también tengo ganas de... Sí. ...de verla. Mira, y cuéntame una cosa. ¿Qué vas a hacer ahora con tu vida? No sé, yo no tengo la menor idea. ¡Juli! ¡Juli! Mirá que me voy al banco yo, ¿eh? Bueno. Chao. 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 Rafa, ¿qué haces acá? Te dije que no te quiero ver más. Bueno... Y menos después de lo de anoche, ¿no? ¿Me dejás que te explique? Sí. ¿Qué? ¿Qué me vas a explicar? Te estuve esperando. Sí, bueno, está bien, pero se me complicó. No podía hacer nada. ¿Qué pasó, Raquel? ¿No? Sí, siempre va a ser Raquel. Siempre. Esto así no va, Rafa. Andate. No me pidas eso, Juliana. Va a venir mi mamá. No, no va a venir tu mamá porque se fue. Bueno, puede volver. Juliana se... No. Abrázame. Es lo único que quiero. No, no, Rafa, no. Esto no nos sirve a ninguno de los dos. No va a ser mierda. Anda. Que yo no puedo vivir de otra manera, Juliana. Yo no puedo. Sin vos me muero. No sé, yo... Yo lo que más amo en el mundo... Y no puedo decir. Me voy a morir, Juliana. No sé, pedime lo que quieras. Yo voy a hacer lo que vos me digas. ¿Qué querés que te pida? No, ¿qué te voy a pedir? No te voy a pedir nada, Rafa. El hijo que está esperando a Raquel es tuyo. Métetelo en la cabeza. Es tuyo. Sí. Yo no me puedo meter nada más en la cabeza porque... Tengo algo, nada más. Ya voy. Un momento, por favor. Hola, mi amor ¿Cómo estás? Sabes que encima vino Caridad a jugarla de víctima Decirme que ella no tenía nada que ver ¿Qué sé yo? Y bueno, puede ser Fueron Landa el que le dijo o no Tiene miedo, tiene miedo de que le quite esa Caridad de nuevo Que se vayan al carajo los dos A mí lo único que me importa ahora es encontrar a Luca No me van con no saber cómo está Ay, mi amor, no te preocupes Va a estar todo bien, va a saber que Luca va a aparecer en cualquier momento Está bien él, seguro ¿Vos sabés algo? Yo te conozco a vos, vos sabés algo y no me lo querés decir, ¿no? No Es... bueno Sí En realidad no ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Lucas está acá con vos? Contéstame, Maya ¿Está acá con vos, Lucas? Yo pensaba que podía dominar la situación Yo Yo